Y ya está ¿Sabes una cosa que no tengo clara? ¿Yo? Vale, menos mal que me ha dado por mirarlo Eh... Fíjate Vale, sí Que no había borrado los clips de ayer Digo yo que se entra por ahí, ¿no? Vale, sí ¿Qué ha sido eso? ¡Hola, buenas! ¡Pedjo, sola! ¡Pedjo! ¡CDo! ¡Pedjo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay ninguno... Venga, darme una puerta aunque sea que esté cerrada. Que necesito subir de nivel de cerrajería. ¿Hay alguien ahí? ¿Me ha visto ya, verdad? Sí. No. 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 Quizá es la forma más guarra Pero Ha funcionado El que me quita el mana Ha muerto Ha funcionado O sea Funcionar ha funcionado Ahí está el otro ¿Alguien ahí? Lo sabia Compasión dice Compasión dice ¿Sabes una cosa Que no me acuerdo nunca? Que puedo gritar No me estoy acortando De que puedo gritar Uh Otra mochila Pero mochila de qué No me acuerdo No me acuerdo En teoría he pillado otra mochila. Gritar es, coño, pues el push rodar y todo esto. Para que nos entendamos. Claro, ¿esos son los gritos? A mamarla. A mamarla. A mamarla. Vale. Eh... ¿ya está todo? Vámonos. No hemos visto nada así súper llamativo, ¿no? O sea, nos quedamos con la historia de que estos cabrones literalmente han destruido un fuerte entero, pero... Quitando eso. Vale, ¿vas a ir a vender? Ah, ya por Dios. Se ha cansado de esperar y se ha pirado. Es que para lo único que quería un seguidor era para tener un almacén andante. No te voy a arañar. Pero al ver que con... Eres alguien que se encarga de que las cosas... Tengo buenos artículos. Las mejores armas y armaduras. Pero al ver que literalmente podía significar... No. 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 Tienes algún... No... Vale, 19. Pues me llevo esto y te vendo en la mía. Puedes echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. No me van a glorificar ser la mejor herrera de carrera. Y volvemos al sitio. Vale, vamos por aquí. Vale. ¡Ay, qué buen rollo! Otro sitio con orcos, ¿verdad? ¿Se ha parecido una persona? ¡No, son personas! No, la verdad es que perderme, perderme... No me había perdido. No me había perdido. No me había perdido. ¿Qué? Ah, hola. Hay que decir que esa muerte ha sido, ha sido muy, ¿qué? Me he ido a atacar por la espalda, me he dado la vuelta y he hecho como, ¡pong! ¿Algo como que no veo la trampa o...? ¿Hay alguien ahí? Oye, a ver, yo no soy nórdico. Muere, maldita sea. Con sobrepeso creo que no me puedo hacer TP, ¿verdad? Así que me voy a soltar... Cosas que pesen mucho, por favor. He pillado armas a lo mejor que pesan mucho. Vale, sí. Lo que tiene que comer mucho McDonald's suele pasar. ¿Que me la puedo llevar? Pues ya está. ¡Mierda! Me ha pisado el pie. ¡Que no! Globo, no te quejes tanto. Te la llevas a casa. ¡Venga! ¡Total! ¡No! ¡Vamos, coño! ¡No! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Que no pasa nada! Para algo eres mago. ¡No! ¡No! Bueno. Ha sido una amistad próspera. Bonita. Ha durado poco. Ahora tú serás mi nuevo amigo. Vámonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A marcar esto en el mapa. ¿Qué? Colocar marcador. Carrera blanca. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. En mano. Vamos a ver. Ah, una carta del Jarl. Ascendiendo hacia la c...